Nunca jamás metas esto en tu cartera o nunca te llegará el dinero, ni en tu cuenta bancaria ni en tu cartera. Y es que muchas veces, más de las que nos pensamos, mantenemos objetos en nuestra cartera que directamente bloquean a las energías del dinero. Y es cuando empezamos a sentir que el dinero no nos rinde. Y es cuando empezamos a mantener esas deudas y esos problemas económicos. Recuerda que nuestra cartera, monedero, allá donde guardamos nuestro dinero, es nuestro templo, el templo de nuestra economía. Es la casa de nuestro dinero. Por ello tenemos que tener sumo cuidado con este objeto y mantenerlo siempre limpio, ordenado y además evitar estos 11 objetos que te revelo ahora. Si en estos momentos sientes que tienes muchas deudas, que tienes demasiados problemas económicos, que el dinero no te rinde o que se te va como el agua en las manos, entonces presta atención a tu cartera y observa si estás cometiendo alguno de estos 11 errores que te voy a revelar ahora. Estoy segura que alguno cometerás, porque todos lo hemos hecho. De hecho, hay uno concretamente que es el más peligroso y es justamente el error más común. El 98% de las personas cometemos este gran error. ¿Eres tú uno de ellos? Vamos a descubrirlo. Bien, antes de empezar, antes de revelarte estos 11 objetos que debes evitar completamente, debes alejar ya de tu cartera o monedero, comprueba que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita para así continuar viendo mis vídeos. Recuerda, esto es gratis, simplemente a partir de que lo hagas, YouTube te avisará con una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Y lo hago todos los días, todos los días te traigo secretos espirituales, ancestrales, que te van a ir muy bien. Ya lo vas a ver. Bien, muchas gracias por tu suscripción. Ahora sí vamos a ir con el primero de ellos y es importantísimo a tener en cuenta. Es mantener la fotografía o la imagen de alguien que ya no forma parte de tu vida o con la que ya se ha roto la relación por algún motivo negativo. Es decir, alguien que ya no te aporta en tu vida presente. Puede ser la foto de un ex, de una ex amiga, no sé, alguien que en su momento te importaba, pero en estos momentos no te está aportando nada. No hay relación buena, no hay relación positiva. Esto es muy común mantener este tipo de fotografías cuando en realidad están bloqueando las energías de la abundancia porque nos causan una emoción negativa cada vez que nos topamos con esa fotografía. Y es un hecho. Y si nosotros bajamos nuestra vibración, que esto es causado a través de nuestras emociones, si bajamos la emoción baja nuestra vibración, en consecuencia empezamos a atraer problemas, circunstancias, personas y lugares que nos hacen sentir del mismo modo. Es decir, estarás atrayendo problemas económicos porque esto tiene una conexión directa con nuestro dinero. Así que evita por completo mantener fotografías de personas que ya no te están aportando nada en tu vida. Es muy importante para llamar a prosperidad cerrar puertas. De verdad lo digo, es sumamente importante. Muchas veces mantenemos puertas abiertas y necesarias. Y para prosperar, centrarnos, enfocarnos en lo que realmente queremos, es importante cerrar. Cerrar, pero vamos, de portazo a las cosas que no nos aporten, personas, lugares, todo. Todo lo que no te aporte fuera de tu vida porque es la única manera de avanzar y progresar. Entonces evita por completo mantener estas fotos. Si te da pena tirarla, guárdala, no sé, en tu desván, en un lugar donde tú visiblemente no lo veas constantemente porque esto te estará manteniendo en una vibración muy baja. Las vibras bajas son problemas económicos, entre otros muchos otros. Bien, este es el primero. Vamos con el número dos, que también va enlazado. Y es guardar recuerdos tristes. Como por ejemplo, esos recuerdos, esas estampitas que te dan en las funerarias cuando un ser querido ha fallecido y ya no está en nuestro plano terrenal. Muchas veces esas estampitas donde están todos los datos y demás, pues como amábamos a esa persona, pues lo guardamos en nuestra cartera. Está bien que lo guardes, está bien si es un recuerdo bonito de alguien querido y demás. Ni mucho menos tienes que lanzarlo a la basura. Simplemente te sugiero que no lo lleves en tu cartera junto con tu dinero. No tiene conexión, no te va a ayudar a prosperar eso. Es un recuerdo que de alguna manera nos pone tristes. Aunque hayas sido una persona que nos hayas hecho sentir muy bien, puede ser un familiar muy cercano. Alguien muy querido, por supuesto que sí. Por eso yo te sugiero que lo guardes en otro lugar. Guárdalo en una cajita de recuerdos tuyos y míralo cada vez que lo necesites. Pero no lo lleves constantemente en tu cartera porque esto te generará emociones muy tristes constantemente. Y hablamos de vibraciones. Recordad también que somos seres magnéticos y atraemos todo aquello que vibra en nuestra misma frecuencia. Estarás recreando una y otra vez el fallecimiento de esa persona. Y no queremos eso, ¿verdad que no? Bien, pues evita por completo llevar este tipo de recuerdos tristes. Número 3. Y esta es importantísima. Toma nota de ella porque esta es muy común. Es un error súper común. Y es guardar en tu cartera monedero, allá donde guardes tu dinero, recuerdas nuestro templo, de nuestra economía, es guardar medallas o amuletos que desconocemos por completo su significado. Alguien te regala un amuleto y dice, toma, eso te va a dar suerte. Y tú ya directamente, ah bueno, me va a dar suerte, pues lo guardo en mi cartera y ya hay que me acompañe. Pero realmente has investigado sobre ese símbolo, has investigado sobre esa medalla, ese amuleto. Pero, ¿qué propósito cumple? Porque muchas veces depositamos amuletos y elementos que realmente cumplen un propósito muy lejano al que deseamos atraer y materializar en nuestra vida. Por lo que puede atraer a nuestra vida todo lo contrario a lo que buscábamos. Mucho cuidado con este, es muy peligroso. Y más todavía, ojo, que esto no termina aquí, si te encuentras ese amuleto, ese elemento de casualidad. Mucho cuidado porque no sabemos de dónde procede, hay que informarse bien y sobre todo purificar ese elemento. Debes purificarlo previamente antes de utilizarlo. Pero sobre todo, infórmate bien qué propósito cumple. Porque puede ser que a ti en esos momentos no te vaya bien. El que te voy a revelar ahora también es muy común y muy peligroso. Y es llevar billetes rotos, deteriorados, sucios, en mal estado. Mucho cuidado porque esto es la representación de nuestro dinero. Esto es el símbolo del dinero. Y además es un imán llamador de estas mismas energías. Por ello debemos tomar mucho cuidado. Si tú mantienes un billete roto, partido, en tu billetera, lo que estás haciendo es rompiendo las energías del dinero. Esa es la conexión directa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si es tu caso, tienes un billete que esté roto, deteriorado y demás, intenta llevarlo al banco y que te lo cambien por uno nuevo. Procura hacerlo lo antes posible porque de verdad que esto trae malas energías. Las bloquea directamente. Entonces no es de extrañar que si en estos momentos sientes que la economía no entra en tu hogar, sea debido a que mantienes billetes en muy mal estado. Tampoco los mantengas sucios. Y ahora que te he hablado de los billetes, te hablaré también, por supuesto, sin faltar, de las monedas. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con las monedas. No mantengas monedas oxidadas en tu cartera, sucias, en mal estado, torcidas. No. Esto te aleja de la riqueza, te aleja de la prosperidad. Bloquea las energías del dinero. Mucho cuidado. Entonces cuando tengas una moneda en este estado es mejor que la dones, gastes algo con ella. No sé, pero no la mantengas en tu templo de abundancia, que es tu cartera o monedero. Bien, y ahora el siguiente también es importantísimo que no lo hagas, porque eso atraerá deudas a tu vida. Y es mantener en nuestra cartera o monedero tickets, facturas, sobre todo y especialmente, ojo, aquellos tickets o facturas que todavía no hayas pagado, prefacturas y demás. Mucho cuidado porque eso es una deuda que estás manteniendo en tu templo de abundancia, que es tu cartera. En consecuencia estarás atrayendo más energías de deuda. Y te sentirás totalmente colapsado con tu dinero si estás muy frustrado en estos momentos, porque nada funciona. Incluso si tienes un negocio que no está fluyendo bien, probablemente sea debido a esto, que estás manteniendo facturas, tickets y elementos que representan deudas en tu vida. No te digo que los lances si los necesitas, pero sí guárdalos en una carpetita lejitos de tu vista. Que no recrees una y otra vez esas deudas en tu mente subconsciente, porque volvemos a emitir esa energía y en consecuencia la atraemos. ¿Recuerdas? Bien, así que lejitos, facturas, deudas, fuera de nuestra vista. Y algo que va muy enlazado con la número 7, que es la que te acabo de revelar, es guardar entradas de eventos pasados. Nunca guardes el pasado en tu cartera, nunca. El pasado al pasado pisado. Siempre en presente y mirando hacia un futuro, nunca hacia atrás. Si tú mantienes entradas que además han sido un gasto para ti en su momento dado, o incluso han podido ser un recuerdo malo o negativo para ti, porque bueno, es una entrada al cine con un ex, o es la entrada del circo con una supuesta amiga que te defraudó. Aleja eso de tu cartera, sobre todo y especialmente si son entradas que te causan un recuerdo negativo. Al pasado pisado, recuérdalo siempre, fuera. Todo lo que es pasado nos bloquea, no nos deja fluir con la energía del presente, no nos deja traer las mejores energías. Todo lo contrario, nos detiene energéticamente. Y si tú ahora estás manteniendo pobreza en tu vida, eso no te va a dejar, te va a impedir que prosperes. Y además en todas las áreas de tu vida, muchas personas, la mayoría de ellas que están siempre viviendo en el presente, en el pasado, perdón, una y otra vez, ay, es que yo antes, es que supongo que conocerás personas que sean, que estén constantemente viviendo en el pasado, no las verás avanzar ni progresar nunca en sus vidas. Viven constantemente en su pasado. Y creas o no, manteniendo este elemento en tu cartera, estás haciendo lo mismo, de una manera un poco más sutil, pero te está afectando muy negativamente a tu futuro, a tus metas, a tus proyectos. Así que aleja por completo esas entradas de eventos pasados. Además, como te comentaba antes, ha sido un gasto para ti que queremos olvidar. Y la número 8, esta es la menos común quizá, pero sí hay personas que lo hacen, oye, y es mantener objetos filosos que dañen físicamente dentro de tu cartera o monedero. Bueno, hay personas que guardan pequeñas navajitas, cuchillitas, agujas, ya esto no lo digo yo, sino según la filosofía del Feng Shui, que ya sabéis que es una técnica milenaria que lleva miles de años estudiando las energías y el poder que hay en ellas, recomienda alejar todo elemento puntiagudo que pinche y elemento que corte. ¿Por qué? Porque energéticamente corta las energías. Si tú colocas un elemento que corta junto con tu dinero, inevitablemente estarás cortando la energía del flujo del dinero. Entonces es muy importante mantener estos objetos lejos de nuestra economía, de nuestros ahorros, monedas, billetes, mucho cuidado con esta, porque de verdad que afecta de manera muy negativa. Número 9, importantísimo, y esta también es muy común que ocurra, y es no mantener papeles innecesarios, tarjetas de presentación. Muchas veces pues vamos a un restaurante, bueno, ay la tarjeta, sí, por si vuelvo otro día, por si te llamo, y guardas, vas guardando las tarjetitas, tarjetitas, al final esto se convierte en un basurero. Si tu cartera, que es tu templo del dinero, se convierte en una basura, estarás atrayendo más basura a tu vida, más pobreza, más carencia, más problemas, y sobre todo estarás atrayendo adversidades. Esto es un bloqueo muy peligroso para tu dinero. Estás obstruyendo las energías del dinero, así que intenta mantener tu cartera lo más pulcra y lo más limpia y ordenada posible, que esta es precisamente la número 10, y es mantener nuestra cartera siempre limpia y ordenada. El orden en tu cartera es primordial para que haya orden económico en tu vida. Y es muy sencillo, simplemente debes tener algunos puntos a tener en cuenta, como por ejemplo, mantener los billetes ordenados, así, uno sobre el otro, planitos, mantener las monedas en la zona de monedas, mantener los talismanes, amuletos en su zona concreta, las tarjetas bien ordenadas, todo tiene que tener un orden, una lógica, y de manera que tú cuando abras, tu cartera sientas que está ordenada, que encuentras fácilmente aquello que necesitas en esos momentos, y sobre todo, no la mantengas sucia. Ahora sí, te voy a revelar la número 11, que es la más peligrosa, y es la que cometemos el 98% de las personas. Mucho cuidado con esta. Y quiero que me dejes en comentarios, quiero que seas sincero y me digas si tú en estos momentos estás cometiendo este error, y si vas a poner remedio a ello. Y es, nunca mantengas jamás, jamás, tarjetas de crédito en tu cartera. Sé que esto suena contradictorio, lo sé, y muchos os espantaréis con este, pero es que tiene su gran sentido espiritual, y es que las tarjetas de crédito son deudas, es dinero que no es tuyo realmente, es dinero prestado, son trampas, trampas. Y si tú llevas tarjetas de crédito, estás llevando deudas, y si llevas deudas, estás recreando una y otra vez esa energía, con lo cual estarás siempre sintiéndote atrapado con tu dinero. Ojo, no me refiero a tarjetas de débito, mucho cuidado, las tarjetas de débito son nuestros ahorros, es nuestro dinero, claro que sí, lleva tarjetas de débito, pero nunca de crédito. Si tienes una emergencia, te sugiero que guardes esa tarjeta, para casos de emergencia, pero que la mantengas en tu casa, y que solo la utilices en ocasiones muy, muy especiales, muy emergentes. Si la llevas en tu cartera, te aseguro que tendrás la cierta tentación de gastar, una y otra vez con esa tarjeta. Ah, bueno, un gastito más, no pasa nada ahí, un gastito más, y esa es la trampa de la que te estoy hablando. Nunca te veas endeudado con el banco, porque de esta manera, de verdad que cuesta mucho salir de ello, y estoy segura que estarás de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora, todos hemos cometido el error de mantener tarjetas de crédito, y son una trampa, no hay nada más que decir, y estarás atrayendo trampas económicas a tu vida. Así que esta cuida mucho de ella, intenta, por todos los medios, mantener tarjetas de débito, que ese sí es tu dinero, son tus ahorros, y es más, es que eso te ayudará a empoderarte, te vas a sentir mucho más rico, abundante, y eso ayudará a traer más abundancia y más dinero a tu vida. Ya lo vas a ver. Espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy, déjame en comentarios qué error estabas cometiendo tú hasta ahora, no pasa nada, somos humanos, estamos para rectificarlos, y por cierto, si te ha gustado el vídeo, no olvides compartirlo, compártelo con tus amigos, estarás ayudando más de lo que imaginas, y por último, no olvides suscribirte, porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo súper poderoso para ti.